¡Suscríbete al canal! 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 Ya se me seco la boca de tanto estar hable y hable y van a decir ese pinche daemon como hablas y seras en la vida real No yo en la vida real soy muy callado con la gente que no conozco obvio Porque pues no se siempre soy callado si ustedes no me conocieran ni me ven en la calle pues van a ver que yo no soy tan hablarino Como se diría no hablo mucho en si pero pues aquí en los gameplays es otro rollo no Aquí me gusta platicar con ustedes y que ustedes me dejen sus comentarios abajo diciéndome que les ha parecido el modo zombies Si ya lo jugaron si no lo han jugado que hasta que aún han llegado y bueno pandilla me despido Los voy a dejar con el resto de gameplay pasenla bien cuídense donde quiera que anden no olviden pasarse por facebook por twitter por que mas Instagram no instagram no se bueno si también busquenme como el daemon se los voy a dejar abajo Tengo unas cuantas fotillos ahí mías para que para que se orgasmen del gusto y que mas pandilla Los dejo pasenla bien buenas noches buenos días a la hora que estén viendo esto Y me saludan a quien no a nadie no me saludan a nadie cuídense adiós Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!